¡Lalala! Bueno. Muchos comentarios sobre el mueble que no he querido. Sí, sí. Nuestro chat tan imaginativo como siempre. Creo que estaba... Sí, sí, pues el brazo incorrupto, ¿no? Que guardaban el brazo incorrupto de Franco. En esa bandeja comió perrunilla Juan a la loca. Esa bandeja la usó a Derramán III para comer dátiles. Esa bandeja la usó Siro para pagarle las 30 monedas a Judas. San José ganó el primer premio de carpintería con ese mueble. Míticos el bocadillo de Roncero y el mueble de Laura. Bueno, es que el mueble son de estas... ¿Nos ha pasado ya alguna vez que el escenario o quizás la pose elegida, por ejemplo, como nos pasó con Sergio, nos despista un poquito. Nos despista. Pero muy maja, ¿eh? Muy maja. Vale. Bueno, pues oye, venga, hacemos efemérides. Es que quería... Es que hoy es un día... Efemérides, ahí. Dice, genial el hacer una entrevista en el cuarto donde Julio Manrique le escribió las coplas a la muerte de su padre. Pero ¿cómo puedes meter a unas chicas jóvenes de veintitantos años en un...? Eso se te tiene que caer encima, joder. Sí. En fin. Bueno, ¿qué toca ahora? Venga, toca efemérides. Bueno. Que entre Marron. Que entre... Es que... No, es que alrededor del Día de Reyes... ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Qué ha pasado? No. Yo quería, de alguna forma, es reconocimiento y también un poquito de homenaje también. ¿Vale? Y vamos a empezar por... Porque creo que es el día... Bueno, no sé exactamente cuándo cumplió años. Más o menos. Ahora te digo. No, pero... Ya está. No, quiero decir... Ya está. A ver, esperad, joder. Que no sé si es el ocho o el nueve. Ahora, a ver. Ahora os digo. Ocho de enero. O sea... No, hoy estamos a... Estamos a nueve. A nueve, ayer. Ayer cumplió 71 años Rafita Rullán. Rafita Rullán. 71. 71. Qué bien. Rafa Rullán, que yo creo que probablemente sea el jugador más infravalorado de la historia del baloncesto. Estoy contigo. Cobas. Quiero decir, cuando hablamos de las grandes estrellas del baloncesto español... No se le nombra. No se le nombra. No se le nombra. Y sin embargo, fue un pionero en ciertas cosas. Sí. El primer pívoto que sale con buena mano... Bueno, estábamos viendo imágenes a la vez y tal. Era tremendo el juego de pies que tenía. Yo quizás no sea demasiado ecuánime, ¿no? ¿Por? Hay amigos míos que me dicen... Joder, es que tú antes de conocer a Rafa, decías, ¿qué haces este jugando tipo balonmano? Correcto, es verdad. Sí, sí, que jugamos... Y una vez que le conociste, ya cambiaste toda tu opinión sobre él. Es cierto, porque es tan gran persona. Sí, igual. Es tan buen amigo, es tan cariñoso, tan generoso, tan todo, que ya cualquier error se le perdona. Pero no, pero es cierto que era un pionero de los primeros pibos en salirse fuera a tirar con un gran tiro, pero luego además con el cuerpecito que tenía era un luchador nato que con Meneguín en aquellas peleas que tenía que era como chocarse con una roca y le ganaba las partidas. Era, jugaba de espaldas... Es que lo tenía todo porque ahora, que es verdad que ahora hay jugadores así, ¿no? Que pueden combinar, no muchos, pero pibos de esta altura capaces de jugar ahí debajo, de espaldas a canasta, con los movimientos de pies que tenía y poder seguir a seis o siete metros y tirar, bueno, en la época que jugó era... Y el tiro que tenía del tiro libre era impalible. O sea, recibir ahí a cuatro metros, cuatro metros y medio, eso era impalible. Creo que es el jugador que tiene... Igual aquí me voy a tirar un triple, pero creo que es el que ha ganado más ligas. Lo tengo aquí, catorce ligas español. Puede ser. Catorce ligas, nueve copas, tres copas duras. Catorce ligas. No lo sé, pero me extraña que algo... Mira, 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 qué bonito ahí los dos. Y mira, con Antonio Marquín. Luego hay una cosa que yo creo que no sé... Está con Pablo Casado ahí. Sí. En el Villalbares. Esto... Que bueno, ya se puede contar porque ya ha llovido tanto, pero fue, yo creo, de los primeros que estuvo a punto de ir a salvarse. ¿Ah, sí? Sí, sí. Tuvo una oferta... Bueno, él es Mallorquín. Tuvo una oferta, pero después del Madrid. Sí, sí, sí. O sea, estando en el Madrid hubo un momento de crisis de relación, digamos. Ya se puede contar, no creo que me vaya a matar porque no cuenta ahora, a nuestras alturas. Pero sí, sí, tuvo ahí unos contactos con el Barça. Oye, una cosa antes de que se me olvide que las imágenes que estamos viendo es del canal de Piti, de Piti Hurtado, que sabéis que hace vídeos súper chulos y tal, de gente, y este es el vídeo de Rafa Rullán, al que también le cabe, bueno, el orgullo de haber sido el primer jugador al que se le permitió dejarse barba, ya lo hemos comentado alguna vez, en el Madrid. Antes no... ¿Estaba prohibido? Estaba prohibido completamente, sí, bueno, por las normas y interventas. Por los no inmundos. Solo podías dejarte bigote, era la época del bigote, Cristóbal y gente así que se dejaba bigote. John Cowen. Y Rafa le operaron de un quiste o algo de la garganta, entonces pues no podía, mira, mira qué movimiento. No se podía dejar. Era un maquinón. Era una mano, tenía una mano impresionante. Y entonces, pues le tuvo que dejarse barba por, mira que pase de Mirsa, por prescripción facultativa y a partir de ahí y ya pues, mira, esa se la doy yo y todo. Es que no la mete. Claro, hombre. Bueno, pues un abrazo a Rafita que no está en su prime, desgraciadamente. ¿Ha pasado por aquí en algún momento, Rafa? No. Mira que fondo. Mira qué fondo. No, no ha pasado Rafita, bueno, pues porque no se ha dado la circunstancia, pero que un tío al que no hay absolutamente nadie es imposible encontrar. Que lo haya conocido, que hable mal de Rafa. Sí, todo el mundo habla. Vale. Pues Rafita Arruya, 71 años. Algunos menos, 65, cumplió, a ver, espera, que también no sé si es hoy o ayer. ¿Cómo se llama? No, qué sorpresa. Amigo de Siro. A ver, 8 de enero, correcto también, el mismo, el 8 de enero, que no lo habrás llamado a Iñaki Solozabal. No, llámale ahora. Ayer, 65 años. Si, lo llámale ahora. No, le voy a mandar un mensaje ahora. Porque además, él es de los que, mira, se enteró que tuve la prostatitis en la cena de los yunguingis, bueno, hicieron comida por la tarde en cuanto llegó a casa, mensajito, cómo estás, no sé qué. Bueno, pues Iñaki Solozabal, en fin, Mito o Nacho. Mito o Nacho, sí, Nacho, bueno, yo siempre le llamé. Iñaki, ¿no? Bueno, sí. Bueno, indistintamente, yo creo también. Indistintamente, efectivamente. Jugó en el Barça entre el 78 y el 92, 14 años, 19 títulos, base, 142 veces internacional y un tío absolutamente carismático y el cerebro de ese Barça mítico de los 80 con Epi, con Sibilio, con con Davis, en el libro de Silo se habla mucho. No, es Marcelo Sestard, primero, cuando ganó la liga estaba Marcelo Sestard. Pues bien, pues el cerebro y el que manejaba los hilos de ese equipo era aquí el amigo Nacho. Entonces, he estado mirando porque Nacho estuvo encolgado, no se prodiga, no se prodiga, vamos, para nada públicamente, pero, no sé, creo que le hicieron un homenaje y aprovechamos, esto es temporada 2 de Colgados del Aro y estuvimos ahí hablando los dos distendidamente, sí, sí, en este mismo plato y quería recuperar y quería que viese cuando hablamos de una de las imágenes que se asocia siempre a Solo Zabal que es el famo. La canasta de Valladolid. De Valladolid. Vamos a ver el ratito. Bueno, el tema este de Valladolid a mí particularmente te metían hasta el gorro tu canasta de Aliasa. Lo entiendo. Han pasado 27 años para que todavía me sigan mandando el vídeo de la famosa canastita. No me digas eso porque aún vivo de eso. No me extraña, vamos. Porque en todas las copas del rey todavía sale esa canasta. Ahora no me quieras machacar. Aquí supongo que me la sacarás. No, no, bueno, ya la pondré. Pero yo quiero saber que hagas un acto de sinceridad y me digas quién tuvo la culpa de mi equipo, del Madrid. O sea, quién se confundió. Porque claro, Joe dice una cosa, el otro no me acuerdo quién estaba. Yo veo las imágenes y yo no sé exactamente, pero eso lo tendrías que decir vosotros. No sé cómo lo habíais trompeado. Joder, tú eres el mi entrenador. Pero yo creo que el hermano de alguien que está aquí y... Yo estoy también con esa. Es verdad, yo creo que... Pero de hecho la jugada sí que no era para mí, evidentemente que no era para mí. Y lo que pasa es que lo típico de las ayudas y lo que sea, me la vienen y... ¿Y es la jugada que más recuerdan de tu carrera? Sí, sin duda, sin duda. Es la que más... Bueno, pues la que... A ver, quieras o no, es... Joder, tú estuviste ahí más años que la la Chelito. O sea, ¿cuántos años estuviste en el Barça? Bueno, llegaste más jovencísimo. Con 14 me fui con 34, 20 años. Pero sí que ha habido siempre algunas canastas, estas últimas, pero claro, fue una Copa del Rey que además era el límite y nosotros sí que llegamos a esa Copa del Rey bastante mal. Y nosotros estábamos exultantes. Exacto, o sea, que fue para nosotros. Yo agradezco vuestro pequeño regalo porque nos fue así. Me acuerdo, es que te tengo ahí. Te veo ahí haciendo su reta. Digo... No, pero eso... Pesadillas no. No, 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 lo superamos. Fue hace 27 años, tres meses y cuatro días, pero vamos, lo hemos superado. Además, aquel fue mi último año en Madrid. Pero bueno, por lo menos a ti te recuerdan y mira que hiciste yo. No sé si te lo he contado. Yo me quería ir al Barça, esto lo he reconocido cuando era joven. Yo intenté que vinieras. Exactamente. Y una de las razones... Que ya no, que quitéis el vídeo ya, que podéis quitar el vídeo ya. Y otra, me acuerdo perfectamente. Si no lo queríamos ver. Si no lo queríamos ver. Ya no vino Paco, ¿eh? No vino Paco, no sé quién vino, no sé quién vino, pero no entiendo porque yo lo he estado viendo esta mañana y se oía perfectamente. Es muy extraño porque lo tuyo se oía bien y lo de Nacho... Y lo de Nacho se oía... ¿podrías a Nacho en el top 5 de los bases de la historia del moncesto español? Sí, seguro. 5. Tengo que mirar, ¿no? A ver. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta los actuales. Calderón. De bases. Ricky, Calderón. Oye, es que a Ricky te quiero dar un poco de base. Entonces, yo me quedo con Calderón. Claro, es que para ti ahora no son bases ninguno. Claro, bueno, entonces es verdad porque Yul, por ejemplo, ¿qué es? No, no, no. Chacho sí. Vale, Chacho sí. Pero yo creo que... De los actuales tendríamos Chacho, Calderón y Raúl. ¿No? Yo pondría a Nacho por delante de Chacho. De verdad que no es ningún... ¿Eh? ¿A Calderón por delante? Yo creo... ¿Por delante del Chacho? No, yo pondría a Nacho por delante del Chacho. ¿A Nacho o a Nacho? A Nacho, Chacho. Esos tres... Esos tres... Chacho. Tú dices Nacho y Chacho. Yo pongo a Nacho por delante de Chacho. Esos tres, en el conjunto, ¿eh? Ahí está. O sea, estoy analizando base como defensivamente, ofensivamente. Es guay, yo te he dado los cinco. Has pensado a Nacho. Pero... Nacho, Corbalán, Juan... Este... Calderón. Calderón. Raúl. Y Ricky. Y Chacho. El Chacho pone. No, Ricky no, el base, joder. Rack y Ricky juegan mejor de escuelta, ahora está jugando de base de mejor, pero siempre ha sido más escuelta. ¿Ricky? ¿Quién? Ricky. Ah. Ricky. Vale. Yo es que a... Lo pongo por delante de Nacho. ¿A Nacho por delante de Chacho? Nacho por delante de Chacho. O sea, ¿pero en qué... Igual, de dentro de los cinco y en los cinco están los cinco. No, lo pondría delante. O sea, que tú entre los cinco no le metes a Nacho. Sí. Sí, sí. Ah, ¿metes a Nacho? Nacho Corbalán. Nacho Corbalán. El Chacho. El Chacho. Raúl. Y Lorenzo Brown. Y Calderón. Y Calderón. Raúl y Calderón. ¿Y Ricky? Ricky. Ah, que no es básico. Ricky le pongo descorta yo. Ah, vale, vale. En mi equipo jugamos así. Empezamos aquí. En mi equipo jugamos así. Jugamos... Ayuda base. Con dos bajitos. Vale, vale, vale. Y uno de ellos ahí. Vale. Bueno, pues un abrazo. No nos está... Bueno, ¿tú no te has retratado? ¿No has jugado con él? ¿En la opinión? ¿No te has retratado? Joder, yo... Yo... Bueno, ya lo he contado muchas veces. Yo, una de las razones por las que yo me quería ir al Barça cuando... Era por jugar con él. De chaval, era por jugar... Yo a Nacho... No, 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 Esos 17 años, ¿vale? Y el Madrid ha ganado las 12 últimas lidas. Ya, sí, sí, sí. ¿No? Entonces tú qué, joder, con el espíritu, en fin, contestatario que se debe tener a esas edades, tú dices, no, no, yo quiero acabar con el imperio. Y entonces, yo me encontré, la primera vez que me encontré con Iñaki Solozal fue una selección juvenil, teníamos 14, 15 años. Y nos caímos muy bien, nos hicimos, bueno, amiguetes y tal, y cual. Entonces yo quería ir al Barça, coger con Iñaki Solozal y, ¿y entonces fue Guardiola Valladolid y te pagó la vida? No, y entonces a mi padre le trasladaron el trabajo a Madrid, yo vivía muy bien en mi casa, y entonces me quedé. Y me fui al Madrid, y en un mes, ya era más Madrid. Se acabó el imperio. O sea, que no tuvo nada que ver la fase de ascenso aquella de Valladolid. Nada. Que fue Guardiola y tal, que fue el que te pichó, ¿no? No, lo que fue. Si mi padre, si mi padre, que era director de una fábrica, y entonces de repente hubo un tiempo, Madrid que decidió, era el explosivo Riotinto, decidió que todos los directores de todas las fábricas, claro, pues dijo, todos a Madrid, y mandó, y todos los directores de fábrica se fueron a vivir a Madrid. Ah, joder, yo he convencido que había sido allí en la pasada, pues yo estuve allí viendo. Yo si no esto, me voy a Barcelona, hubiese hundido a Epi, y me hubiese quedado allí con él. Explosivo Riotinto. Explosivo Riotinto. Yo pensaba que había sido allí, yo no sé por qué. Equipazo, ¿eh? Sí. Si llega hasta, ya tenía equipazo el Barça desde los 80, con este. Bueno, y por último, hay otra femerilis, una tercera ya, que es, seguro que os gusta, que es, eh, Boxy, no, a ver. Boxy Max. No. Tyron Box. Tyron, no, Tyron Box. No, 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 pero no es, no es Tyron Box. No, Maxi Box. Tyron Box. ¿Que Tyron era? Era Tyron. Sí, Tyron Box. Era Maxi, era para todo, era Maxi Box. de nombre era Tyron Box, y luego le ha ido por ahí. Vale, Maxi. Tyron Box. Bueno, nosotros lo conocimos como Tyron Box. A jugar con esta aso. Claro, claro, pues es que este, este buen hombre, pues también es su cumpleaños, hoy, hoy es su cumpleaños, y os recuerdo que fue, que fue, no sé si ha sido superado, fue en su momento, cuando le eligieron para la NBA, fue el jugador más bajo de la historia de la NBA. ¿Qué bajo? Yo creo que era más bajo que este, que Spudwell. Bueno, por eso este, Sí, sí, ¿eh? Muy bajo, muy bajo. Bueno, es que medía 1,57. ¿Sí? No, 1,57. muy pequeño. ¿1,57? No, ¿tanto? No, 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 no puede ser 1,57. Mira, a ver, 1,6. ¿1,6? Sí. ¿Eso qué es? A ver, Maxi. ¿Qué coño es 1,6? A ver, ¿cómo se escribe Maxi? A ver, ¿qué coño es 1,6? ¿Centímetros? Que sí, bueno, a ver. 1,60. Bueno, sí, vale. Vale, vamos allá. Dicen de lentejita, a ver, ¿cuánto medía lentejita? Lentejita Boykins, ¿no? ¿Lentejita? Sí, ¿os acordáis de lentejita Boykins? ¿Cuánto habéis dicho? 1,60. A ver. Y Spudwell fue 1,68. Bueno, Spudwell era un gigante. Lentejita 1,76. Maxi Boykins, bueno. Lentejita 1,65. 1,60. O sea, que sigue siendo el jugador más bajo que ha jugado en la NBA. Es que bajo, ¿eh? No, pero había uno, ¿sí? Spudwell con... Sí, bueno, es que jugó, es que jugó, claro, que fue una imagen icónica en su momento, porque jugó a los Washington Bullets, jugó con Manute Ball. Ah, es verdad, sí. Y entonces era, claro, hizo carreras, estuvo sobre todo en Charlotte, en Charlotte Hornets, y tuvo un buen momento, o sea, que no fue una cosa así... No, no, tenemos a este aquí para... No, no, para nada, para nada. Estuvo, a ver si lo tenía por aquí apuntado, 14 años en la NBA. A mí me sale uno que ha palmado. No, este no ha palmado. Iron Bones. Y luego también, aquí en España, un momento que también, se hizo muy popular en el Mundial 86, cuando, y ahí están imágenes, cuando Estados Unidos se enfrentó a Yugoslavia, y Sputbueb fue el encargado de marcar a Petrovich. Estamos hablando del año 86, que Petrovich era el puto amo de la barraca. Y mírale, mírale, lo desquició, le dejó en 12 puntos a Petrovich. Le volvió loco. Y en las imágenes, yo no sé si oye el audio, es impresionante, porque cada vez que coge, bueno, era una época que a Petrovich se le quería mucho por aquí, y cabe que coge el balón, pero una pitada en el pabellón. Mira, a ver si escucha. A ver. Mira. ¿Ves? Estaba todo el pabellón, no es que fuese con Estados Unidos, es que iba, iba, con la pabellón. En ese equipo estaba el almirante Robinson. Correcto, el almirante Robinson. Entonces, con esta, Estados Unidos se clasificó para la semifinal, que la ganó, yo no sé si fue a Italia, creo, o ahora sí y tal, y luego se plantó en la final, que perdió contra, contra la URSS, que este, no, ganó, 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 correcto, es verdad, ganó, sí, sí, correcto, pero ganó además. La URSS de Sabonis, además. Bueno, he encontrado la lista de jugadores más bajitos de la NBA, está Maxi Bosch con unos 60, el siguiente es Earl Volkins, Lentejita Volkins, unos 65, Mel Hirsch, de los Celtics, pero 46-47, Spud Webb, unos 68, Grant, que este es de los 90, unos 70, Kate Jennings, este era, estuvo en, este me suena, este es el que estuvo en España también, ¿no? Sí, claro, en el estudiante es en el Madrid, Kate Jennings, con Guito Jennings, me suena que le llamaban. Era Kresimir Chosik, el jugador, ¿no? Sí, Kresimir Chosik. Era Kresimir Chosik, ¿qué? Pero mira, es que, bueno, y luego hay, sobre este jugador, hay una leyenda, que dicen que, porque este, ha habido jugadores de la NBA importantes, que han reconocido, que era una auténtica pesadilla, cada vez que jugaban contra este, que se le pegaba, y que era una sensación, y es verdad, claro, tíos de 1,90, con el tío que se pegaba, y cuenta, alguna leyenda. Mira, 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 que Michael Jordan, le llamó Midget, Midget, que es como enano despectivo, y ya sabes que en Estados Unidos, con estas cosas, hay que tener mucho cuidado, y bueno. No como aquí, que tiene que llamar a la gente enano, y no pasa nada. Es que en Estados Unidos, ¿cómo son? No, no, pero Midget, es un enano despectivo, despectivo, o sea, es como, medio medio, bueno, pues, pues nada, sí, mira, ganó, en ese partido, a ver, que lo tenía por aquí, le ganó 69-60, Yugoslavia, luego en la semifinal, ganó a Brasil, 96-90, y en la final, Estados Unidos, 87, Unión Soviética, 85, y Yugoslavia quedó. Y bueno, y este enfrentamiento, para todo lo que no está de época, es un, porque claro, salió en, en todo, en todos los lados, y el tío, pues acabó, claro, pues acabó haciendo anuncios. Bueno, salió en Space Jam, la primera, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Pero vamos. Miquel, ¿salió en Space Jam, la primera o no? Yo creo que sí, pero no lo sé, a ver. Yo creo que sí. Bueno, pues este es un anuncio de Sprite, ¿no? David contra Goliat, cosas de estas. En la película, sí, apareció en Space Jam, interpretándose a sí mismo, claro. Muy bien, pues nada, pues hemos recordado así, de una atacada, a Rafita Rullán, fenómeno, a Iñaki Solozabal, y a, Maxi. Maxi Box. Maxi Box. Maxi Box. Maxi Box. Tyron Box. Tyron Box. Es verdad, Tyron Box. Vamos a ver. Tyron Box. Muy bien, pues hasta aquí las femeriles de esta semana, chicos. Venga, un abrazo. Un abrazo.